Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, desayuno super poderoso. Ingredientes. 1 cucharada de semillas de lino. 1 cucharada de semillas de girasol. 1 cucharada de semillas de sésamo. 5 pasas de uva. 1 dátil. Jugo de medio limón. 1 manzana o banana. 1 cucharada de miel de caña. 1 cucharada de levadura de cerveza. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.